Algo fuerte, miren a Neto, miren el flow a Neto, miren el flow a Neto, miren el flow a Neto, atención, miren el flow a Neto, miren, Neto, tú eres parte del equipo, de Team Civi, tú eres parte del Team Civi, yo no he tenido carro nunca. Hay un grupo de personas que tienen Onda Civi, creo que Onda Aco también, que la policía lo está parando en todos los lugares de República Dominicana. El dato que tengo es que un grupo de dominicanos parece ser que en el exterior, los llamados chiperos, los llamados chiperos, o los llamados tarjeteros, lamentablemente, perdón, se me fue, lamentablemente, están siendo buscados porque supuestamente, el dato que tengo, es que han comprado muchos vehículos Onda Civi, como 100 vehículos Onda Civi, que supuestamente son como 100 vehículos, y esos 100 vehículos lo hicieron a través de tarjetas y del chipeo, de lo que le llaman la clonación de tarjetas. Entonces, hay personas ahí, un tema muy serio, que veía los foques ahí metidos, que metió un tipo de dique en el Macarajo, de un tipo de los chipeos, a los santiagos es un tema peligroso, ten cuidado con eso, que esos tigres por sus cuartos no cogen esa, y bailan pegados con cualquiera, y bailan pegados con cualquiera, por sus cuartos esos tigres no cogen esa. Entonces, eso es lo que pasa, señores, por esa razón es que están parando, si usted anda en un Onda Civi, o un Onda Aco, no sé, los Ondas Aco Flaco están en la lista, los civis son los más, tanto así que en la capital yo vi una fila de Ondas Civi parado, y hay personas que lo paran ahora, ¿Y por qué tiene que ser Ondas Civi? Parece ser que se compraron 100, se compraron los vehículos que compraron, fue en 100 vehículos Ondas Civi, vamos a ir poniendo el vehículo, para que usted sepa cuál es el vehículo, si alguna gente no sabe, es un vehículo Ondas Civi, por lo que he llamado a los chiperos, son chamaquitos, que tengo entendido, que tienen una casa de tabla, No sé que está frisado el programa, No, el video de Cima Carilla salió frisado, Ok, no gritan, porque no gritan, pero gritan nítido, Sí, eh, miren, ese vehículo que usted ve ahí, muy lindo ese vehículo, eh, sí, mi primo Kiko tiene uno de esos, unos rojos, lindo, 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 tiene de esos, lo compró, me acuerdo yo que, andaba, juzguiadito, juzguiadito, no, 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 mi primo mío, no sé, en Nueva York, en Nueva York, entonces, el Ondas Civi, ese Ondas Civi que usted ve, ese vehículo tan hermoso que usted ve, porque hay personas, señores, que tienen una casa de tabla, oigan como, gente con casa de tabla, y con cuatro bambús en esto, con cuatro bambús, hacen, con cuatro palos, esos de piñón, y pares de zinc, amarrado con, con, con tira, y tienen ese carro parqueado, eso está raro, miren, yo vi un tíguero, que lo que parecía era un, miren, señores, el dominicano, el dominicano donde quiera se la busca, el dominicano como quiera se la busca, miren, antes era, siempre ha existido la droga, pero aparte de la droga, está el grupo de personas, que se está haciendo rico, comprando celulares, comprando sabanas, comprando celulares, comprando carros, comprando televisores, smartphone, smart tv, perdón, de última generación, y cosas así, entonces, eso está, si usted lo paran en la calle, teniendo un Honda Civic, esta es la razón, por esa razón, ya tú sabes, José Luis, ah, no, 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 tú tienes un sonata, en esto tú, ay, mijo, que tengo yo, señores, que tú sabes, que el pobre no puede manejar mucho dinero, porque de una vez, en vez de comprar dos, el swing de la nueva, compra un critón, un critón, tú entiendes, entonces, ahí se descubren, sí, porque dominicanos, no sé fácil de descubrir, porque dominicanos, porque cómo es posible, que usted, teniendo, una casa, o sea, teniendo una, en su casa, una casa cayéndose, usted va a meter un Civic, 2012, 2013, eh, por ahí la huevomía, es desjustificable ya, eh, obligado a tenerte un sitio, que tú sabes, porque si yo le meto un sitio, una casita, me van a decir, cómo que es un, y cómo que tienen, están preguntando, llama la atención, entonces los tigres, tienen que saber bien, hacer su negocio, porque eso, di que usted compró un Civic, eh, y meterlo, di que así, mmm, está raro.